Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, continuamos con la campaña de Mass Effect Andromeda Ah, vale, muy bien, sí ¿Y qué vamos a seguir? Pues haciendo misióncillas y no sé si volveremos a ellos, no lo sé, tenemos un par de cosillas que hacen Lo primero, vamos a hablar con Keri Tvesa, freelance vidmaker, esto es Hakim, mi productor ¿Qué estás buscando? El director de Tanns preguntó por un documentario en el inicio, pero nuestros problemas son la historia, la gente merece la verdad, no la propaganda Propaganda, la verdad podría asustarles, vamos a poner eso Mmm, claro Venga, vale, vamos a participar Vale Vale, más cosillas Creo que aquí arriba tenemos que hacer algo también, hablar con Addison y con el ayudante Bueno, vamos a hablar primero con aquí la borde ¿Listos para gastar? Explica Habla con Brecar, el ayudante de Addison, ¿vale? ¿Qué te pasa? Hola, Pathfinder Hola, Pathfinder Soy Cryo de Plane Administrator, Vladimir Tu primera tarea es decidir irrevocable el curso de la borde ¡Wow! ¡Eso parece! Sí, por supuesto Andromeda, viabilidad y el nexus thresholds son tus herramientas, tu recompensa Punto de Navidad ¿Qué es la ronda? Los thresholds son sobre capacidad, pero esto es sobre capacidad Los puntos no son el sistema más elegante, pero se hace claro ¿Vale? Hombre del nexus ¿Cómo estás mediendo? Es basado en las estimaciones de recursos y la estabilidad general La más que lo alcanzas, la mayor capacidad podemos hacer ¿La explicación más simple? La más que lo haces, la más que lo haces, la más espacio que tenemos para crecer Entonces, yo decido qué grupos se levantar ¿Vale? Absolutamente, pero hay un orden No puedes desplazar un omelette con... Excepto las personas Y cómo todas nuestras vidas comenzan ¿Vale, Breka? La interfaz es activa y va a responder solo a un camino Debe empezar formando la iniciativa Vale Gasta no sé qué Vale, tenemos un punto ¿Vale? Podemos gastar en cápsulas científicas, militares y comerciales Las comerciales yo creo que ahora mismo no merecen la pena O sea, tiene que ser militar o científica En la científica tenemos técnicos de laboratorio Gana puntos de investigación a intervalos regulares Y operaciones mineras Municiones Partida de caza Fuerzas especiales Revela Depósitos ocultos en torno a la estación avanzada Tácticas APS Me ha llamado mucho Esta ¿Vale? Porque así recibimos un par de recursos Vale, yo creo que está bastante bien Recoge, recompensa ¡Anda, mira! Que me han dado minerales ya Así cobra, aluminio y hierro ¡Ah, qué chulo! Vale Pues nada, bajamos Vale, voy al sistema de un anón Perfecto Bueno, a ver ¿Tenemos alguna misionecilla más por aquí que hacer? A ver A ver Eh, eh Habla con el ayudante de eso en el Nexus Ah, vale, espera Vamos a también hablar eso ¿Y porque antes no me ha salido? Que raro Sacar a alguien de la primera descripción No, nada más Perfecto Pathfinder Vale Ya tenemos a Otra misioncilla Y va Vale Más cosillas Hay algo más que hacer por aquí No Vale, no hay nada más Eh Estoy pensando en dar una vuelta a toda la zona ¿Vale? Por si queda alguna misión por hacer o algo Entonces Estamos En este Vamos a pasar por la cubierta residencial Después pasamos Por la de criogénica Y por último pues Nos vamos a la cubierta de ataque Vamos para allá Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible ¿Vale? Para después ya pues irnos un poquillo al exterior ¿No? Y que haya un poquillo más de jaleo A ver Hay algo por aquí Y aquí Eh, mira Aquí tenemos dos Vamos a ir para allá Entonces Eres tú A ver qué te pasa a ti Eres tú Mejor enfadada Pues qué amable, ¿no? Vale Pero por aquí Ah, sí Eh Vamos a ir aquí Y he para A ver qué le pasa a Sam Ryder The blocks Your father placed on my array Are opening I can now recall Specific memories Which Alec wanted you to see Wait I can actually see his memories Yes You will experience them Via your implant Okay Something new every day Let's see it This memory is from the time When your father was posted On the citadel Alec Alec Your recommendations Will never fly Artificial intelligence It's our best option If the council Gets wind of this It'll set humanity Standing back decades You're overreaching Ambassador Goyle I'm the military attaché On the citadel My mandate is clear Find an edge for Earth An AI is your answer We need to catch up The Asari The Salarians But it's illegal Illegal Their rules Not ours Why deny Earth an advantage Define this advantage It was Perdón He leído sin querer By augmenting our own ability Well None of that stop Those geth from revolting Because they were Separate from their creators But AI and humans Interface directly Experiencing the world together That if it's both There's no creator To revolt against I'm sorry Alec We can't take the risk I appreciate your work Alec Alec What did the doctor say He told me to appreciate The time I have left There's no cure Alec It's terminal Not on my watch This is when This is when This is when This is when I think it's the mother I suppose I don't know I don't know Joder After this dad moved us back to Earth To care for mom Wonder why he wanted me to see Perhaps it was the beginning Of what Unknown Private audio logs Are now available In your father's quarters I detect additional memories But they are currently locked Okay I'll keep working on it I take it you're Correct This is when However Using quantum entanglement Communication I remain in constant touch with you And the Pathfinder mission team Even over great What more can you tell me about my implant The implant itself provides me with direct access to your senses I can see here And experience With a camera Basically Then dad added the secret saw You removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology Uh huh Just promise you won't Trust is an important concept in any relationship Alec told me that Me more than you Do you know anything more about I monitor Dr. Carlyle's reports He is I'm afraid there is nothing more to be done at this time What are your cap- Each arc houses a SAM Simulated Adaptive Matrix But AI is illegal in the Milky Way Exceptions were made The initiative deemed his research vital To the mission Our design was conducted in secret So there are others Correct However Your father continued to modify my own routines I am the most advanced SAM In the initiative Hmm What did you mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relation In similar fashion My own evolution was shaped by your father's experiences And in return I provide you with capabilities And analysis Beyond normal human faculties Si, básicamente es como un consejero Pero más pro That's all for now Of course A ver, to lo que cabe No está mal, ¿vale? Pero esto es muy turbio Porque si el bicho es capaz de Controlar físicamente Uff Como que más de un zombie habría por aquí, ¿no? No sé No me refiero a un zombie ¿Cómo lo diría? Sam, ¿no? Another memory prompt Yeah, ¿no? Sam This is a reminder ¿Qué? 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 Which brings me to the tough part ¿Qué? That log is not currently accessible Vale, o sea que no puedes entrar Vale, pues ya están los diarios La verdad es que tiene que ser duro La verdad es que no vamos a engañar ¿Qué? ¿Queda alguna misióncilla por aquí? No Vale, pues nada Vamos a ir al siguiente Ahora a ver, nos falta la zona de criogénesis Y después pues la Donde está la nave La zona de atraque Y después iremos a Prodromo seguramente Vale, va a terminar las misióncillas y demás Zona queogénica Ahí Vale, eh, aquí tenemos dos misiones, eh ¿A qué jaleo? Vale, por aquí no hay Eh, 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 ¿qué es esto? McCoy Suena Vale, pues habrá que ir a buscar el collar de este pobre chico Doctor, a ver, ¿qué ocurre? Harry, ¿qué ocurre? Vale, pues habrá que ir a buscar el padre ¿DóndePR? He's made contact That's incredible She's okay Vitals are steady But I'm letting Sam take the lead So, is she okay? ¿Cancha asegurarnos? Fijaros en la boca de mi amigo, ¿eh? Abre la boca menos ni nada. O sea, para lo que está pronunciando, fíjalo, o sea, se le ven los dientes cada buen rato, no sé. Es un tanto extraño. Vamos a dírselo, ¿no? Creo que se lo merece. No sé cómo decirlo, pero... ¿Qué? Fue un accident de broma. Pero... es el papá. Él no puede caer. ¿Por qué? Sé. Ha sido difícil para todos. No conseguía decirle. No nadie lo hizo. ¿Qué? ¿Qué en el hogar? Papá me dijo cómo hermosla sería. Hay algunas... ...complicaciones. El mundo de oro no... Pero... ...complicaciones... ...complicaciones. ¿Pero... ...complicaciones? ¿No me sueco? Sara, me siento desgraciada. El riesgo está aumentando rápido. Tengo que ir ahora. Hala, dormir un rato Es un trato raro esto, eh Pero bueno, a ver, es que realmente Vale, no se lo diceis tal, pero después cuando se despierte Se va a enterar, entonces no sabría qué hacer, la verdad Respira, hijo, respira Vale, parece que no hay más cosillas No, esta no, este, el médico este A ver, qué te pasa a ti No ha sido un buen día ¿Y eso? Ahora que da para ellos Vale, a ver, tenemos algo más que hacer por aquí No, perfecto Pues nada Vamos al último sitio Y nos vamos a Podromos Podromos, Podromos Creo que es Podromos Pero tampoco estoy seguro Podromos Podromos Vale Vale A ver si termina de cargar Ahora A ver, tenemos algo aquí que hacer No, 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 no Parece que no No A ver aquí Eh, mira, aquí hay uno Y aquí hay otro Vale, sí, arriba tenemos que hacer cosillas Pues nada Vamos para arriba Nada Nada, vamos a tener una mano Me explico de cortes en las zonas comunes Me explico de los puntos de operación Vale No sé, es que me ha vibrado de repente Qué raro Vamos a ir por aquí Que había aquí una misión Vale Vale, o sea que esto es como lo de la nave Vale, y aquí tenemos que hablar con esta, ¿no? Hola, doctora Hola, doctora ¿Qué puedo hacer para ti, doctor? Tengo un problema de matemática Algunas ecuaciones vitales que... Ellos preocupan los patrines de transmisión en la escurra En el arca del hiperión Sí, pues no me deciden que ir hasta el hiperión ahora, ¿eh? Eh, por aquí No se puede, ¿no? No, vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? No hay nada más No hay nada más Aquí a la izquierda tenemos uno Y abajo Tenemos algo Sí, algo que tenemos que hacer ahí en el sitio ese Vale, 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 vale Vale, vale Esto ya está entonces Sí, vale, pues bajamos Vale, tenemos aquí alguna misión Habíamos dicho sí En la otra punta Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Y ahora vamos a... Al planeta El vórtex El vórtex Tiene piezas de la discoteca Sí Vale De hablar... Hay que hablar con esta, ¿no? Sí Dime Dime En el atrio de la imperión Vale, bueno Vale, bueno Luego lo haremos Ya hemos cogido un par de misoncillas Vamos a ir a podromos un poquillo, ¿vale? Vamos a... Pegar un par de tiros y esas cosas, ¿no? Que ya hemos hecho bastante... Bastante de jefe aquí Vamos a... Vamos a liarnos a pan Vamos a ir a ver A ver... A ver... Vamos a ir 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 Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué le decimos? Vale, y para eso me llamas. Una charla muy ameno. Vale, está aquí otra entrevista. Subi no sé qué. Vamos a archivarlos. Vale, ahora con que ir a acercar los sucesos de EOS. Vale. Bueno, pero vamos a ir a lo que tenemos que ir, gente. Vale, aquí tenemos un par de misoncillas. Nos vamos. Vale. No, allá no. EOS. La verdad que esta medida es construcción en la cosa. Es la... Bueno, el arca no, el Nexus. A ver si le dan un poquillo de caña a la construyen un poco, ¿no? Supongo que le querrán hacer un tipo Ciudadela o algo así. Pues anda que no les queda. Vale. Bueno, ya que tenemos... Vamos a escanear todos los planetas que nos quedan. Así terminamos esta zona ya. Vamos a darle al super para la X para que llegue más rápido. Vale, venga. Vamos. Básicamente esto es para escanear todo el mapa y tenerlo ya desbloqueado. Vale, esto ya está. Esto ya está. Vamos a ir aquí. Vale. Nada. A ver, hay que escanearlos también uno a uno los planetas básicamente porque a veces tienen cosillas. Sea recursos, sea objetos, cualquier cosa. Todo viene bien. A ver, aquí hay algo... Tampoco. ¿Cuántos quedan? Dos. Este y ese. Y luego vamos a ellos. Venga, mete el turbo, hijo. Menos mal que pusieron esto porque es que es un coñazo. O sea, veis como arrancaban. Tiene que ir hasta el sitio que morir las... ¿Veis? Esta tiene cosillas. Consejo. Donde veis una cosa rara, una mancha rara, es ahí. Vale. O sea, si veis que algo no encaja, va a ser ahí. Depósito de berilio. Perfecto. Y nos queda un planetilla. ¿Qué es? Ese. Vamos a darle al turbo. Otra anomalía detectada. Otra anomalía. A ver. A ver, hay dos opciones. La primera, que vas aquí así escaneando despacito. Vale. Y la segunda, pues que vas buscando alguna cosa rara y tal. En este caso... Ah, vale. Que no... Mira. Era el puntillo blanco. O sea, es un satélite o algo que hay aquí rondando. O una nave. O mira, es un satélite. No me había dado cuenta de que había un punto blanco. Vale. Pues dicho y dicho, ya tenemos Piceas completo. Vamos a ir a Eos. Y vamos a hacer alguna misióncilla de por ahí. Que creo que vamos a tener unas cuantas. Vale, sí tenemos tres. Despertar el futuro. Hermano perdido. Identifica los muertos. Vale. A ver, tenemos algo... Dos cinco. Espera. Era dos siete cinco. Ampliador de biótica. Vamos a quedarnos con esta por ahora. La pistola. Tenemos. Este. Este. Y el Zalkin. Vamos a ir con el Zalkin. Zalkin. Y de pistola, pues el Predator. Vale. Armaduras. A ver. Que tenemos. Casco de iniciativa. Nada. 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 Ah, mira. Aquí podemos... Tenemos algo en un mod que poner. Modo fusión de escudos. 50 escudos máximos. 50 salud máxima. No está mal. Y modificadores. Tenemos algo nuevo. Por lo que parece. Vale. Los modificadores no suelo usarlos yo para nada. Así que bueno. Dentro que cabe. Y vale. ¿Con qué vamos a ir? Pues vamos a ir con Vetra. Vale. Que hace mucho que no salimos con ella de paseo. Y vamos a ir con Drax. Vale. Y el Nomad. Listo. Pues vamos allá. Vale. A ver si llegamos ya al sitio. La verdad que a veces el juego tiene unos periodos de descarga bastante largos. Pero bueno. Luego merece la pena. Pero nada porque en este vídeo haya tantas transiciones. Pero es que es el problema que hay. Que tienes que ir a muchos sitios. Y no paras quieto. Vale. Que he tocado. Ah vale. Que tienen que cargarse los PJs. Es susto. Vale. Mapa. ¿Qué tenemos que hacer? Escanea minerales. Coloca el colgante. Vamos a ir a colocar el colgante. Vamos a teletransportarnos allí. Y ahora vamos a hacer la escanea de minerales. Vale. A ver dónde es. Allí arriba creo. Vale. Vamos a montar los Sin Nomad. Vamos a subir por ahí en medio. Yo creo que podremos. ¿Puedes pasar por aquí? Sí. Puedes. Nivel de dirección 1. Y si no he salido todavía. ¿Cómo puede haber nivel de dirección 1? A ver. Ponemos el 4x4. Perdón un momentillo. Que me estoy quedando sordo. Ahí. No sé cuándo le he dado y ya he subido el lumen. Dime que no había un bujero aquí, tío. Me va a tocar coger carrer. Y vamos a salir por ese lado. Vale. Quitamos el 4x4. Nivel de dirección 3. ¿En serio? 1. Vale. Vale. Nos bajamos. Y vamos a colocar... Hola, hola. ¿Dónde vais? Vale. Colgate colocado. Perfecto. Y ahora... Aquí hay algo. Vamos a ir a ese punto de ruta. Y luego tenemos que ir aquí a escanear minerales. Vale. Vamos a darle toda la caña posible. Porque aquí se pone nivel 3. Y la verdad que no creo aguante mucho la batería. En nivel 3. Nivel 1. Nivel 3. Vamos a meterle caña. Uf. Periodo de carga aquí raro. Corte vital. Nivel 3. Nivel 3. Nivel 3. Uf. Vale. Tenemos que bajar luego aquí abajo y... A ver un par de datos. La jefa de ingeniería. A ver... Vamos a acercarnos a algún sitio en el que podamos recuperar las baterías. Como por ejemplo aquí. Publicación de la resistencia. 2. Vale. Vamos a abrochar. Y a ver si vemos por aquí algún cadáver y lo escaneamos. Porque se supone... Que tenemos que escanearlos a todos. Vale. Hay una visión sencilla ahí. Resiliencia es más que un nombre. Es nuestro trato ahora. Los civiles vivieron aquí, ingenieros. Pero pensaban que esto era para ellos durante un tiempo. Tengo que escanear el coche este. Vale. Escaneamos esto también. A ver. Déjame subir aquí arriba, por favor. Ahora. Está cerrado esto. Acálicanto. No hay ninguna manera de entrar por aquí, por lo que vea. Ah, mira. Un contenedor. ¿Qué tenemos aquí? Un par de cosillas. No hay ninguna manera de entrar por aquí, por lo que vea. Así que nada, vamos a ver. Siguiente misión. Aquí. Porque después las restricciones están por aquí. Lejos. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. A ver dónde estoy. Que creo que se me está... No, vamos bien. Vale, hay que rodear el montículo este. Lanzamos sondillas para ir pillando recursos. Nunca viene mal. Ah, vale, que estamos todavía dentro del rango. Vale. Buah, igual que antes. Nada, nada. Vuelta, 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 vuelta. Pues me da que no vamos a poder seguir haciendo las misiones hasta que se baje el nivel de radiación. No sé si se bajará de alguna manera o algo. No sé. Muy raro esto. Lo que vamos a hacer es, como no vamos a poder completar estas misiones, vamos a irnos directamente a la misión principal, que hasta siempre se puede hacer. Vale. Entonces, las operaciones prioritarias, un rastro de esperanza vial al sistema de Naon. Vale. Volvemos a la Tempest. Y vamos por allá. A ver qué encontramos. Todo claro. Todo claro. Ryder, Liam está buscando a ti. Estamos en un curso de colisión con objetos no conocidos. Haz corrección. Sam, ¿te quieres? Colisión es evidente. ¡Puedo parar, ahora! ¡Campos! 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 No, más. ¡Pedazo de cañón, colega! ¡Nos han pegado contra el Scorch! ¡Están escaneando a nosotros, Pathfinder! ¡Pueden escanearlos! ¡Pueden escanearlos! ¿Dónde está el que activó el remnant? El signo de DNA está ahí. ¡Aparece! ¡Tú primero, no? ¡Preséntate a Teo! ¿Quién eres? ¡Joder! ¡Pedazo de pepino de armas! ¡Mira qué bichaco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora no me queda claro Porque yo pensé que era algo que habían hecho los tíos estos Pero lo han hecho Porque se ha cargado una o dos naves sin problemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Ja! ¡Mira eso! ¡Es hermoso! Necesitamos en esa puerta. Por favor, realmente no vas a salir fuera de su propio. No podemos conseguir una repetición de la última vez. Yo soy el camino. El primer contacto es conmigo. La más importante de siempre es que no hay presión. Esto es lo que es todo, ¿verdad? Nuevos mundos, nuevos alienígenas. ¡Que no me peguen un tiro! ¡No te jode! ¡Mira, mira, mira cómo corren! ¡Mira qué bichos más raros, tú! Bueno, a ver, fisiología humana, ¿no? O sea, dos piernas, dos brazos y corren igual, es muy similar, tal. A ver si le vemos la cara por ahora o algo, a ver qué. ¡Mirale, mirale! ¡No disparéis! ¡No pasa nada! ¡Vengo en son de paz! ¡Ja, ja! ¡Me encanta, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Pues sí, que muy bien. ¡Vale! ¿Qué coño están hablando estos? ¿Klingon o qué? Yo también tengo otro director de Klingon. ¡Oh! ¡Mirale! Ahí se le ve la cara a algunos. ¡Para que hay una seta en la cabeza, tú! Los Angaras. ¿Y este? Bueno, lo que queréis. ¿Qué queréis? I will accompany you through our city. Your crew will stay on your ship. Follow me. A ver, dime. Eh, no puedo guardar, pero he hecho un guardado ahí. Explore la ciudad o interacte con nadie. Los guardados de Efra se usarán la fuerza, si necesito. Entendido. ¿Es ok preguntarte preguntas? Supongo. Si eres el gobernador, ¿por qué necesito ver a Efra? Es el líder de la Resistencia. ¿Qué es eso? ¿Lle luchan a la Kett? Un humano. ¡Me están apuntando! Es un escamón. Ponlo fuera. Continúe moviendo. ¡Vale, vale, vale! ¡Ok, ok! ¡Cómo mola tú! Interactúan, qué guay! ¿Qué está sucediendo? Tenemos un visitor. Esto es lo mismo. Detecto en los niveles inusuales de energía interstática en la Angara. ¿Qué te digo a mis hijos? Esto es increíble. Esto pertenece a una contaminación, señor. Venga, hija, dale un poquillo de brillo, que esto va más despacio que el caballo del malo. Tiene una vegetación que es bestial, ¿eh? A ver, el cableado eléctrico no lo llevan de todo bien, ¿vale? Tienen que pegarlo en las piedras y esas cosas. Pero está muy chulo. La estructura y todo es moderna. Está muy bien. Tiene buena pinta. O sea, la verdad que a mí me gustaría. Estas cosas tienen que estar muy chulas. O sea, seguro que te mueres de alguna enfermera burrara que no conozca ni Peter, ¿vale? Pero conoce planetas nuevos y esas cosillas. Está muy chulo. Una cascada ahí cayendo. Estoy honrado. Qué guapa. O sea, algo que no está del todo currado es lo del agua. O sea, aquí no es el momento del agua. Hace unas ondas así, pero no es muy normal. O sea, la ves fluir. Es que a ver, si lo piensas, el agua es transparente. Entonces tampoco lo puede reflejar así. No sé. No sería yo capaz tampoco de hacer el agua, ¿eh? Está bastante currada y tal, pero no sé. Abre la puerta. Hay burlas. Pero esta situación es ahora tu culpa. No te salgas, Morán. No por ellos. Pero me estás diciendo que seas fuerte. No. Te digo que seas fuerte. A través de tu amor y corazón. ¿De acuerdo? Sí, Yal. Dame el arma. Toma, para ti. El trabuco. Es realmente la mejor forma en la distancia. Lo sé. Es que tiene unas piernas muy raras. Tienen como el peño para atrás. No. 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 nos vemos en la próxima, hasta luego sed buenos